Pero fue increíble la cantidad de gente que apareció en los cines a verla y que fue la película número uno en ese fin de semana, es algo increíble. O sea, nunca me la vi venir. ¿Se arruin vi contento? Sí, sin duda que sí. Yo creo que ellos tenían más claro el potencial de la película de lo que yo nunca pensé. Yo siempre pensé que era algo más para un grupo de gente más chico. Siempre la hice con eso en la cabeza, como que lo iba a hacer para un grupo de fans y gente. No sé, fue una de esas cosas raras que nunca te imaginás que va a llegar a tanta gente. ¿Cuál es el momento que te vas a quedar con esa memoria para siempre? Desde la primera vez que mostraron escenas en la Comic Con de Nueva York hasta ahora. ¿Cuál es el momento o los momentos que te van a quedar para toda la vida? Alguien en particular porque fue el día del estreno. Cuando me di cuenta de la magnitud de que tienen estas películas, cuando uno hace películas en Hollywood. Que estaba en el cine, estaba por empezar la película y aparece alguien del cine y me dice disculpame pero está Slash afuera y te quiero conocer. Y vino Slash de Guns N' Roses, me vino a saludar y a decir que le había encantado la película y que era fan y cosas. Y tipo, diciéndome Slash a mí que era fan fue la cosa más rara del mundo. Pero realmente de todo el viaje creo que, por varias cosas, no solo porque para mí Slash es como el dios del rock and roll, sino que además fue rarísimo darse cuenta cuando hace estas películas, las hace para el público, pero también hay gente como él y que son gente que vos te admirás mucho, que es increíble que hayan visto tu película y la cuesta, fue algo surrealista. Sí, le vi en Twitter que comentó algo, que le ha recomendado la película y todo eso. ¿Qué te iba a decir? Habías comentado que no tenías ganas de hacer dos películas de terror seguida, pero ya se anunció que de alguna manera estás pensando en la secuela. Vamos a escribirla probablemente, pero no estoy atado como director a la película. Porque me encanta la historia y me gustaría definir para dónde va la historia de Mía en la segunda, pero no significa que la vas a dirigir. ¿Hay alguna crítica o algo de la película que te moleste? Todos tenemos opiniones, pero va a ser una pregunta un poco larga la que voy a hacer. Lo que he escuchado de una gente que me dice que no es scary, ¿ok? Y yo, mi teoría es que la gente asumió que scary o asustarse es la mecánica de paranormal activity. Es el chan. Exacto, sí. Y si no es así, no es de terror. Pero esta película va a las raíces del horror, como el exorcista y todo eso. El miedo es algo muy subjetivo, ¿no? O sea, hay gente que le da miedo a cosas que a otros no y viceversa. O sea, y en general hay gente que la disfruta igual sin sufrir la tensión del horror. Y hay personas que pasan muy mal durante toda la película. O sea, eso es muy subjetivo. Y también hay que olvidarse de que yo creo que nosotros, los adultos, después de cierta edad, es muy difícil asustarte genuinamente cuando estás aterrado con una película, ¿no? O sea, después de cierta edad. Entonces yo creo que también muchos críticos mayores dicen, bueno, no asusten. No, claro, ¿cuándo fue la última vez que se asustaron con una película? O sea, realmente eso es algo que por ahí, si algún crítico dijo eso, también es porque se da cuenta que es muy difícil para un adulto en general. Lo que puede hacer es darles una buena aventura, que tenga un momento de suspenso, que tenga sus tensiones. Yo me parece que en ese sentido todo el mundo está de acuerdo que la película es una película súper tensa. Última pregunta, ¿se rumoreó que habían ido a Marvel a visitar, que Doctor Strange y todo eso? No, eso es todo internet y rumores. No hay nada de eso, nada de lo de Doctor Strange, es verdad, para nada. ¿Qué te iba a decir? En Uruguay me parece que, y también la carlatina, el impacto principal de esto es lo que te pasó a vos, lo más positivo es que pueda servir de inspiración a otra gente que en algún momento pensaba que no se podía y en vez de estudiar cine decidía, no sé, estudiar cualquier otra cosa. ¿Te gratifica de alguna manera en particular eso? Sí, no, está clarísimo, está buenísimo. Es lo que más uno puede hacer para contribuir, es eso, inspirar a las generaciones jóvenes y que la gente joven de Uruguay se inspire y que piense que, bueno, se puede hacer todo. No solo Uruguay, Latinoamérica en general, de sentir que hay chances de que si vos te dedicas a hacer algo y hacer lo que te gusta, tipo, podés lograr laburar a donde vos quieras, ¿no? O sea, llegar a donde quieras, en cualquier carrera artística. ¡Felicitaciones! Gracias a vos. Gracias.